¿Qué es el Ego? El Ego es la voluntad de sufrir Es un deseo inconsciente de estar solo y separado Este sistema de pensamiento es lo que el curso llama la mente errónea El Ego es un constructo mental Una identidad ilusoria Es la idea de experimentar lo que Dios no es El Ego es mirarnos a través del miedo Es como una lente de miedo que usamos para percibirnos a nosotros mismos, a los demás y al mundo Jesús dice esto en el curso con respecto al Ego en el manual para el maestro Es la mente la que juzga lo que los ojos contemplan La que interpreta los mensajes que le transmiten los ojos Y la que les adjudica significado Este significado no obstante No existe en el mundo exterior Lo que se considera la realidad Es simplemente lo que la mente prefiere La mente proyecta su propia jerarquía de valores al exterior Y luego envía a los ojos del cuerpo A que la encuentren ¿Por qué persistimos en el sufrimiento? Nuestro miedo al amor profundamente enterrado Es la furia ardiente Que alimenta nuestra voluntad inconsciente de sufrir La culpa motiva nuestro deseo de escaparnos de Dios Esta es nuestra defensa contra el amor de Dios Culpa que es imaginaria Pero a la cual nosotros le hemos dado realidad Porque creemos haber matado a Dios Creemos haber cometido un crimen imperdonable Creemos haber pecado Y que ese pecado no puede ser borrado Esta culpa es tan insoportable para nosotros Que está enterrada, negada y olvidada Esta culpa al haber sido negada Se proyecta fuera de nosotros en nuestra experiencia De modo que ya no percibimos que la causa de todos nuestros miedos Se encuentra en nuestra mente Sino que la vemos fuera de nosotros En otras personas En otros cuerpos O en situaciones diversas El resultado de esta proyección es que sus efectos Parecen volver y atacarnos Esto parece no tener ninguna relación con la proyección original Entonces nos enseñamos que nuestros propios cuerpos Los de los demás y el mundo Deben ser temidos y controlados El ego sobrevive Gracias a que mantenemos nuestra atención Enfocada hacia afuera Mientras seguimos distraídos El ego nos mantiene Vueltos del revés Mientras no nos atrevamos a mirar esta culpa Seguiremos creyendo que la fuente de nuestro sufrimiento Se halla en los demás En el pasado En ciertas situaciones O en nuestros cuerpos Debajo de esta falsa imagen del yo Ego Está profundamente enterrado nuestro verdadero ser santo Ambas identidades El ser o el ego Son mutuamente excluyentes No pueden coexistir Pero para encontrar nuestro verdadero ser Necesitamos la ayuda de los otros Los otros nos sirven como espejos Sin mancha de nuestros juicios Creencias y valores Reprimidos y no reconocidos Todas las personas con las que nos encontramos en nuestra vida Actúan como pantallas Sobre las que proyectamos nuestra culpa negada Nos muestran donde están las cosas que nos molestan Nos irritan o nos enfadan Necesitamos estas experiencias de activación emocional Para poder iniciar el proceso de identificar y perdonar La verdadera causa de nuestro sufrimiento Que siempre está en nuestra propia mente Es un proceso de deshacimiento Es un proceso de deshacimiento que requiere la inversión de todas nuestras creencias y valores Atrevernos a mirar dentro Mientras la culpa oculta Mientras la culpa oculta no sea detectada El ego puede proyectarla hacia el exterior Para que parezca que nos ataca desde fuera De todas las maneras posibles El ego nos mantiene atrapados en un bucle de miedo Asegurándose de que retornemos siempre a él Para consultar las soluciones a los problemas Que él mismo proyecta El milagro sucede cuando causa y consecuencia Se traen frente a frente No cuando se mantienen aparte Todos compartimos una creencia muy profunda En nuestra falta de valía Esta falta de valía es una máscara Que oculta la culpa que tanto miedo nos da a contemplar Tanto la desvalorización como la vergüenza profunda Son disfraces para lo que yace debajo El ego no quiere que descubramos la culpa Pues si lo hacemos La soltaremos fácilmente La culpa que subyace a nuestra falta de valía Es nuestra convicción inconsciente De que estamos separados de Dios Y por lo tanto Él vendrá a darnos nuestro merecido Todos los sentimientos de culpa Y todas las cosas que nos provocan miedo e ira Son proyecciones De esta profunda culpa Mientras nuestro miedo esencial a Dios Se mantenga enterrado Y permitamos que el ego lo fragmente Y lo proyecte a diario De muchas maneras Continuaremos sufriendo Cada vez que algo o alguien nos irrita Debemos practicar la indagación radical ¿Cómo sacar a la luz las intenciones del ego? Cuestionando al ego Exponiéndolo a la luz del espíritu Me doy cuenta que debo haber decidido equivocadamente Que eso no es verdad El perdón no puede suceder Hasta que esté dispuesto A mirar la mentira proyectada del ego Con la luz del espíritu Para poder interpretarla correctamente Nuestros juicios y temores Son los imanes secretos Que atraen estas experiencias Que tan desesperadamente tratamos de evitar Pero a medida que Desentrañamos todas las creencias Que han mantenido en marcha La rueda del sufrimiento Empezamos a ver la luz Casi el 90% de lo que sucede en nuestra vida Es impulsado inconscientemente Por el deseo del ego De ser tratado injustamente Este iceberg de culpa inconsciente Alberga nuestras creencias Juicios, temores y defensas Ocultos e inconscientes Y dirige nuestras vidas Buscando el autocastigo Todo aquello A lo que le tememos O nos resistimos O todo aquello que neguemos O nos defendamos Acaba siendo proyectado hacia afuera Y se manifiesta en nuestra experiencia La causa de toda sensación de amenaza Es la culpa inconsciente Esta es la única amenaza Que tenemos que sanar El ego solo proyecta Lo que quiere que veamos y creamos El ego quiere que creamos Que el cuerpo y el mundo Son más poderosos que nuestra mente Y más poderosos que la voluntad de Dios El ego no quiere que reconozcamos Que todo poder reside en la mente Solo el amor de Dios Nos sostiene Si no es alegre y amoroso No es real La mente una Unificada en Dios Contiene todo el poder En la atención La lengthy Noticias En la atención Gracias. 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 Gracias.